Música Hemos querido asistir al entrenamiento del CEBE porque la cita que se va a vivir en el Palacio del Deporte es el próximo domingo a las 12, es una cita histórica. Después de tres décadas sin estar en la LED Plata, ahora nos están haciendo soñar con el ascenso a la LED Oro. Es demasiado, en una temporada yo creo que no entraba ni siquiera en los objetivos que se haya marcado el equipo en el sentido de que ya se había conseguido mucho y consolidar el proyecto que inició su presidente David Ayala con todo su equipo directivo, con Pepe, con Salvador que también nos ha acompañado. La verdad es que está dando muchísimos resultados, buenos resultados también en la pista que son importantes, el proyecto es sólido, el proyecto está bien armado y siempre ha tenido el respaldo, la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, la Concejalía de Deportes porque es un proyecto bueno para la ciudad. En el ámbito deportivo lo es, por supuesto, pero también en otros de los objetivos estratégicos que nos marcamos como Ciudad Europea del Deporte, como promoción turística dentro de nuestra ciudad, es yo creo que el mejor canal de promoción de nuestra ciudad por el deporte y por lo que significa tener un equipo en estas condiciones y con estas cualidades y lo importante y lo que esperamos ahora es que el domingo el ambiente se transmita y llegue y lo sientan los jugadores en la pista, ojalá consigamos el resultado anhelado y podamos seguir soñando con ese objetivo de estar en la LEP Oro. Insisto, aunque permanecer este año en la LEP Plata no es ninguna broma y era el objetivo primordial del club. Pero hay que felicitar a la directiva y hay que felicitar a los jugadores, al cuerpo técnico, porque están ofreciendo buenos resultados, están a la altura de lo que se esperaba y por supuesto desde el ayuntamiento queremos que sientan ese orgullo de todos los cartageneros. Queremos dar las gracias a Noelia, a la alcaldesa, a Álvaro Valdés, concejal de deporte, en la visita del entrenamiento de hoy para desearnos suerte para el partido del domingo. Un proyecto que se inicia hace año y medio y comentar que gracias al trabajo que está haciendo Noelia Arroyo, en su momento Diego Ortega y ahora Álvaro Valdés, podemos aspirar a estar en el de oro. ¡Un, dos, tres, carrera! ¡Un, dos, tres, carrera! ¡Gracias!